Para las autoridades competentes, este tipo de hechos de alteración del orden público es un tema que genera preocupación, del cual buscan que se trabaje en conjunto para evitar que se sigan registrando. Cada vez que hay un homicidio, una muerte de una persona en forma violenta, y yo diría que en general, cuando una persona pierde la vida, todos tenemos que cerrar y hacer los esfuerzos para poder esclarecerlo y capturar a los responsables. Nosotros con el Ejército tenemos un programa de poder, ojalá, cubrir la extensión en el Catatumbo. Como ustedes lo dicen, es una zona compleja. Ojalá pudiera uno tener el don de la ubicuidad y poder estar en todos los lados, y poder ayudar a todas las personas que de una u otra forma necesitan y requieren el apoyo en seguridad. La seguridad es transversal. No hay desarrollo si no hay seguridad. No hay inversión si no hay seguridad. Pero esa seguridad se puede obtener si todos y cada uno de nosotros trabajamos de la mano. La policía sola no puede. El Ejército solo no puede. La comunidad sola no puede. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos para que le cerremos la brecha y capturemos a los responsables. Asimismo, rechazan el asesinato de esas dos personas en el municipio de Convención. En nuestro vecino municipio de Convención vivimos la tristeza de dos nuevos homicidios, dos familias que se enlutan, que se asumen en la tristeza y en el dolor, en el llanto, por la partida de estos seres queridos. Por tanto, se esperan tomar acciones pertinentes y parte del Gobierno Nacional que permita que hechos como estos no se sigan registrando en la región del Catatumbo y que no sean más las familias que lloren a sus seres queridos a causa de la guerra.